Oler bien siempre serán los aspectos de higiene personal más importantes. Hola amigos, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Jorge Delgado. En el video de hoy hablaremos sobre perfumes o lociones. Cabe decir que primero hablaremos de varios aspectos que tienes que saber antes de conseguir un perfume y después haremos un pequeño tutorial sobre dónde y cómo colocarlo correctamente. A continuación te diremos ciertas cosas que tienes que tomar en cuenta para la próxima vez que vayas a adquirir un perfume. Número 1. Tener muchos perfumes. Existen muchas personas que les encanta coleccionar perfumes y llegan a tener más de 10 hasta 15, 5. Esto lo único que provocará es que la gente no se acostumbra a un olor a ti. Mi recomendación es que solo tengas un solo perfume. De esta manera, la gente te empezará a identificar por ese olor que tú emanas cuando tienes puesto este perfume. Número 2. No rocias el perfume sobre tus prendas. Este es un error muy común que comete mucha gente, puesto que piensan que al momento de rociar el perfume sobre las prendas durará más tiempo, pero no es así. Incluso, si tú rocias perfume sobre tus prendas, estas manchas se pueden llegar a ver con el paso del día. Número 3. No te empapes de perfume. Solo rociate una, dos, tres veces por aquí y por allá y con eso estarás bien. No vale la pena gastarte un perfume para una sola salida. Además de que puede ser muy molesto el olor o muy penetrante para algunas personas. Número 4. No combines lociones o perfumes. Existen muchas personas que se ponen un perfume y luego se ponen otro para combinar olores y así ellos dicen que huele más bonito. Pero esto no es así, porque hay algunos perfumes que tienen diferentes aceites y al combinarlos esto puede llegar a oler raro. Número 5. Un poquito de agua puede volver a reactivar el olor de tu perfume. ¿Qué quiere decir esto? Si a lo largo de tu día empiezas a sentir que tu perfume ya no huele igual que cuando te lo pusiste, lo que puedes hacer es tomar un poquitito de agua en tus dedos y comenzarlo a frotar sobre las partes en donde pusiste el perfume. Esto hará que se reactive el perfume no a un 100%, pero sí como un 60-70% y empezarás a notar la diferencia. Ahora que ya sabes todas estas recomendaciones, pasemos al tutorial sobre cómo ponerte perfume o loción correctamente. Lo primero que tienes que hacer es tomar un baño. Esto para estar completamente limpio y que al momento de ponerte perfume no hay otros olores que se vayan a esconder o que se combinen con el olor de tu perfume. Después secarás todas las partes con una toalla. Esto para que no haya ninguna parte húmeda en tu cuerpo. Posteriormente comenzarás a aplicar un poco de crema humectante. Esto hará que el perfume se adhiera con más facilidad a tu piel y dure durante más tiempo. Luego tomarás tu botella de perfume de tu preferencia y comenzarás a aplicarlo a una distancia de 13 a 18 centímetros más o menos en todas las zonas de pulso. Las zonas de pulso son el cuello y las muñecas. Después solo dejarás que desceque tu perfume. No comiences a frotar tus muñecas o a frotar tu cuello porque esto solo hará que dure durante menos tiempo. Recuerda un consejo, si puedes hacer todo esto sin ropa, saldrá de una mejor manera. Recuerda que no puedes manchar tus prendas con perfume porque esto hará que se manchen. Bueno, ahora ya sabes cómo colocarte perfume de la manera correcta. Esto sería todo por el video de hoy. Ya sabes que me ayudas muchísimo dándome un like en este video. Compártelo con tus amigos para así llegar a más gente y suscríbete para que sepas cuando suba un video nuevo. En la parte de la descripción te dejo las redes sociales de Welch Verst MX para que vayas y nos sigas. Les pido un enorme disculpo por no haber estado subiendo videos. Pero ya volvimos y esto no volverá a pasar. Regresan los videos cada semana. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.